Creo que eso no es bueno Eso no es bueno Banda se me acaba de caer mi cámara ahorita Iba a comenzar a grabar y se me cayó muy feo Muy muy feo Me espantó un poco por el hecho de que cuando estaba Seguía grabando cuando se cayó No enfocaba Ya la apague y la prendí y ya Ya jaló, no hubo ningún problema Tenía miedo de que el golpe hubiera sido directamente en el lente Ya que el lente lo tenía afuera Entonces como son piezas mecánicas muy pequeñas Cuando recibo un golpe se avería y adiós Y obviamente esos golpes no les cubre la garantía Pero bueno carnales, bienvenidos al vlog del día de hoy Hoy es súper, súper viernes En este momento vamos saliendo para el gimnasio Hay que darle con todo Es último día de rutina Mañana nada más es puro cardio Entonces hay que darle bien, bien machín El problema, el problema de esto Es que hoy me toca hombro No es lo que más odio hacer Pero sí es lo que más se me dificulta O lo que más esfuerzo me requiere Pero bueno hay que darle con todo Que el día de mañana No mañana no descansamos Pero el domingo descansamos Entonces vámonos carnales Vámonos Que hoy, hoy no es tan tarde Se los juro que ahorita salí Vi el carro como se ve Y dije No mames wey Se ve muy chingón Se ve mucho Yo estoy muy contento con el resultado Creo que logramos Un estilo del carro Que me agrada mucho Vamos a poner musiquita Para empezar Para agarrar motivación Porque ahorita la gente Voy a ir a huevo No voy a faltar Eso no es en mis planes Pero siendo como Un poquito apagador Entonces necesitamos Una rola Siempre la rola De rumbo al gym O sea esa es la rola Que te da el pinche hype Acá que te prende bien chingón No sé cuál va a ser La de hoy Tú puedes ser la rola Del gym Del día de hoy Vamos a ver si prende O si no prende Si prendió Si prendió Si prendió Si prendió Vámonos Ahora sí con todo Hay que darle carnales Vámonos Listo banda Acabamos de terminar Otro día más Otro día más Estuvo chido Estuvo chido Hoy le eché muchas ganas Para acabar más rápido Yo no entiendo Cómo hay gente Que viene al gimnasio Y se los juro Neta eso me desespera bastante Que se sienten En un aparato Y están con el celular O están nada más sentados Así como viendo a la nada Así como No sé Como si se les hubiera olvidado Que dejaron prendidos Los frijoles en la casa O algo así En este gimnasio Hay muchos casos de eso Muchos muchos casos Muchas chavas que Están en el celular Whatsappeando No sé En el Facebook Mientras anda arriba El aparato Entonces eso te alenta bastante Lo que me gusta de este día Es que hoy no hago ningún aparato Bueno obviamente las caminadoras Y eso Pero ocupo puras mancuernas Entonces eso la verdad Está muy chido Porque así me puedo apurar Bastante hacia mi rutina No me tengo que esperar No me tengo que esperar A que alguien termine De mandar un Whatsapp Y se ponga a hacer el ejercicio Que debe hacer Hay unos chavos que van Que los veo con tanta hueva Siempre me tocan cuando vengo yo Pero están en la caminadora Y están como una pinche hueva Agarrados así de la caminadora Y caminando Así como Madre Como si su mamá No se hubiera obligado A venir a huevo al gimnasio Luego se van a las bancas O a los aparatos Están sentados Y platicando Y se quedan viendo Y me puse a analizar Hace rato Y estuve así Ay pasaron casi 10 minutos Sin que hicieran un solo ejercicio Sentados En una banca Para hacer ejercicio Eso es lo que no está chido Porque alentas a la demás gente Pero bueno Ya no me voy a seguir quejando de eso Vámonos a la casa Hay que pegarlos Un super 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 baño Carnales Hoy quiero ver si puedo Grabarlo el proyecto GTI Quiero ver si lo puedo grabar hoy O al menos adelantar La mayoría del video No se como le voy a hacer Con ese video Carnales Estoy muy 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 en duda Como lo voy a hacer Pero Tengo que Sacarlo ya A ver como le hago A ver como se me ocurre hacerle Se los juro que hoy Si me duele el cuerpo bastante Llegué del gimnasio Me pegué un baño Me acosté un par de minutos En la cama Cuando me quedé Aparece como que Ay wey Que pedo Y hoy si me siento Bien bien cansado Quería adelantar Como les dije Lo de la grabación Del video del proyecto GTI Ya se mas o menos Como lo voy a hacer Ya lo se había platicado El problema es Que no puedo avanzar Hasta no tener las líneas De la parrilla Cuadrito me mandó una foto Hace rato Ya están pintadas Creo que En la noche Se las vamos a poner Aquí el problema Es que como saben En la noche No podemos grabar Porque no tenemos Iluminación chida Entonces tendría que grabar El día de mañana Pero también Me urge Instalar la Blow Off La verdad Si me urge instalarla Porque ese tipo de videos O sea el de la Blow Off Es un patrocinio Carnales O sea la Blow Off Me la regalaron Entonces Pues hay que instalarla Para que ustedes vean Como funciona Y todo eso Está chido Ya que algunas marcas Como esta Que es Leyo Motorsport Como que volteen a ver Y digan Eh wey Te mandamos esto Chécalo Ve que tal está Obviamente mi política De patrocinios A cambio de producto Yo siempre Tengo algo Que siempre lo respeto Bastante Y es que si el producto Es una mierda Lo voy a decir Si el producto es malo Lo voy a decir Si el producto es bueno Lo voy a decir O sea no No quiere decir Que eso vaya a cambiar Mi criterio Sobre el producto Básicamente Con todas las marcas Que trabajo Así es Cuando Me mandan algún producto Que no sirve O que no me gusta Pues digo la verdad Pero vamos a probar La Blow Off A ver que tal está Bueno yo la quería instalar Mañana Pero si hoy no grabo el video Tengo que grabar el video Mañana De esto Y no puedo instalar La Blow Off Porque Mañana no voy a poder Hacer dos videos Es un relajo A ver como le hago Todavía no sé Bueno bueno pues que creen Me acaba de mandar mensaje El buen Juanito Que ya tiene las piezas Del GTI Listas Y pintadas Oigan este toma Como me gustó Está muy chido Aquí estoy grabando Con la otra cámara Cortesía De que el Chucho Me regaló un adaptador De hecho me regaló Dos adaptadores Tengo uno en el carro Y traigo otro En la oficina Pero Está muy chido Porque así puedo poner Esta cámara No se ve tan amplio Como la GoPro Tal vez Que ustedes pueden tener Como toda la vista Del carro por completo O la vista Del interior del carro Pero Creo que la calidad La neta se ve mucho mejor Así que con la GoPro La GoPro es una maravilla De cámaras Siempre he dicho Que es una de mis cámaras Favoritas Para hacer daily vlogs Y todo eso Pero en la noche El problema es en la noche Banda En la noche No graba Mi plan Es ponérselas mañana Para así poder grabar Todo para proyecto GTI Ya ven que le decía Que estaba como Pues ahí medio Trabado con ese video Y que obviamente Lo tengo que hacer Entonces Ese es bien chido Sin el stop del carro En frente se ve con madre Entonces pues es la Es como la idea Pero bueno Aprovechando que estamos Aquí en el carro Les quería platicar O comentarles Sobre algo que Han platicado mucho En el canal Bueno han preguntado Bastante Veo mucha gente Que tiene muchas dudas Respecto a eso Y quería platicarles Un poco acerca de eso Hay mucho tabú Siempre en YouTube Sobre ese tema Entonces me gustaría Hablarlo un poco Con ustedes Para que pues también Entendieran un poco Todo este rollo Mucha gente me pregunta ¿En qué trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo que yo hago Para vivir? Y básicamente Pues lo que les respondo Es lo mismo Siempre yo Me dedico a vender tamalitos De lunes a viernes Los sábados de Ucles de Zumba Nada, no es cierto Ya hablando en serio Este es mi trabajo Banda Esto que ustedes ven Que hago todos los días Es mi trabajo Y lo ha sido Durante mucho tiempo Así es como Me gano la vida Es mi forma De ganarme la vida Tratando de entretenerlos A ustedes Y aunque para muchos Parezca No sé Para algunos Va a parecer poca cosa Y van a decir Como que al falta Pero por qué no Te busco un trabajo De verdad Mucha gente Luego dice eso Eres un huevón Te la pasa en tu casa Consíguete un trabajo serio Algo así Pero la verdad Es que cuando amas Lo que haces Y hay un dicho Sobre eso Trabaja en algo Que ames Y no tendrás que trabajar Ningún día de tu vida Y para mí es así O sea Yo amo lo que hago Me encanta lo que hago Creo que es el sueño De muchas personas Poder vivir Y trabajar En lo que te apasiona En lo que te gusta En lo que amas Lo que te encanta hacer Y ese básicamente Es mi trabajo Muchas veces les he mencionado Que YouTube No se puede vivir De YouTube Y sí La verdad es que sí Muchos me dicen Bueno pero si no vives De YouTube ¿De qué vives al falta? ¿Tienes una narcotiendita? ¿O qué? ¿O qué es lo que haces? Bueno pues como tal De YouTube No se puede vivir Pero suma Vaya que suma Es como si por ejemplo Les voy a explicar Tú tienes una tiendita Y esa tiendita La verdad no te deja mucho Te deja no sé Doscientos pesos Tal vez te deja Doscientos pesitos A la semana ¿No? Pero lo que decides Es poner varias tienditas Pones cinco o seis tienditas Y esos doscientos pesos Ya se hacen mil doscientos pesos Y dices Ah bueno pues que ahora sí Ya con mil doscientos Pues ya Ya puedo vivir Pues básicamente es eso Yo tengo No solamente YouTube Tengo dos canales de YouTube Tengo también Mi cuenta de Twitter Mi cuenta de Facebook Tengo Instagram Tengo Twitch Tengo YouNow Básicamente todas De una forma u otra Directa o indirectamente Puedo recibir ingresos Ya sea por través De campañas publicitarias Es como logro Subsistir en esto ¿No? Yo soy una persona Siempre me considero Una persona Viznera Que le gusta hacer negocios Que le gusta Eh Soy comerciante Vaya De alguna u otra forma Soy comerciante Y me gusta mucho Eh Buscar nuevas formas De publicidad Eh Nuevos patrocinios Siempre ando en constante Pues hay negociación Con marcas Y cosas así Y es como he podido Subsistir Durante mucho tiempo Porque La verdad Aunque ustedes Vean que nada más Hago un stream O hago un blog El blog me lleva Mucho tiempo del día Gran parte también Paso enviando correos Leyendo correos Buscando Eh Patrocinios Buscando campañas Etcétera Entonces Ese es mi trabajo Carnales El cual Me requiere más de 12 horas Al día En el cual no tienes Seguro social En el cual Pues No puedes tomarte Como descansos Libremente ¿No? O sea Donde vayas Tienes que trabajar De una u otra forma Pero Como les digo Trabaja en algo que te guste En algo que te apasione Y no tendrás que trabajar Ningún otro día De tu vida Mi consejo también Para todos ustedes Es eso Muchos Muchos chavos Cuando estoy en stream Me preguntan O en los comentarios De los videos Al falta Que puedo estudiar Yo quiero O sea Que me conviene Entrar a estudiar O mis papás Quieren que entre A estudiar esto Pero yo no quiero ¿Qué es algo bueno Para estudiar En lo que pueda trabajar? Mi respuesta A eso siempre es Carnal Trabaja en lo que ames Lo que te guste Estudia lo que a ti te guste Lo que tú quieras O sea Lo que te apasione ¿Por qué? Porque toda tu vida Vas a tener que trabajar en eso ¿Quieres llevar una vida infeliz? Tal vez te va a ir bien Monetariamente Pero el dinero No es felicidad Entonces Si quieres llevar una vida feliz Dedícate a algo Que te guste demasiado Y créeme que vas a ser La persona más feliz Del mundo Pero bueno Carnales Es el consejo que les doy Porque a su amigo Falta 90 soy Ya casi llego a la casa Del Juanito Vamos por las piezas Y Por suerte nos vemos Para seguir platicando Pero Si carnalitos Ese es mi consejo En lo que hagan Echenle ganas Lo que sea que les apasione Lo que sea que les guste Ese es mi trabajo banda Eso es a lo que yo me dedico Me dedico a A hacer todo esto A hacer videos A Redes sociales Y he aprendido bastantes cosas Durante este tiempo Muchas muchas cosas Bastantes Bueno Ahorita nos vemos un ratito Déjenme ir por las piezas Que el Juanito me está esperando Bueno banda Pues ya llegamos Ya estamos acá en la casa Ya tengo las piezas Ya tengo las piezas pintadas El Juanito se la rifó La neta Y se la rifó muy chido Ya están las dos líneas De GTI blancas Ya está la media luna Nada más hay que Ver como la vamos a pegar Cinta doble cara Creo que por ahí tengo De hecho Pero lo vamos a instalar Hasta el día de mañana También En la parrilla De un lado está un poquito levantada Como que faltó bien meter una grapa Entonces mañana vamos a aprovechar Para grabar proyecto GTI Para corregirlo de la grapita esa Poner la parrilla bien Poner las líneas Y ya Grabarles el video O darle forma a ese video Al fin Quiero agradecerles Como siempre Por haber estado por acá Por estar en otro video Siento que hago mis despedidas Siempre muy largas Me gustaría hacerlas más cortas Pero nunca puedo dejar pasar La oportunidad de agradecerles Por todo su apoyo Por toda la cantidad De likes que dan Que la verdad es inmensa Muchas muchas gracias En los últimos videos Hemos estado logrando Más de 3 mil 4 mil 5 mil 7 mil likes Incluso Muchas gracias por eso Pero bueno Pongan en los comentarios Usted va a dar esto el sábado Pongan si quieren que vayamos al club Para grabarles vlog del club Cuídense Gracias por todo Nos vemos en la próxima Bye Chau Chau